Vamos al 2. Bueno, existen pacientes, eso tenemos que saber, que no pueden recibir estrógenos por efectos adversos. No puede, ¿correcto? O les cae mal, o mitan, tienen problemas con el estrógeno. Entonces el ginecólogo siempre intenta ver, vamos a ver cómo te va con progesterona sola. Entonces, ¿existe la opción de dar progesterona sola? Sí, cuando no se puede tolerar el estrógeno. O, cuando quieres tratamientos muy, muy prolongados. Porque ya les dije que cuando tomaban anticonceptivos orales combinados más de 5 años, aumentaba su riesgo de cáncer de mama. Entonces, una opción de tomar progesterona sola es cuando no toleran el estrógeno o quieren tratamientos muy largos. Entonces, se empezó, ¿no? El estudio, primero que se descubrió fue la mini píldora, ¿no? Progesterona sola. Tazas de falla igual que los combinados. Pero, ¿cuál es la ventaja? Se puede usar en el posparto inmediato. No tengo que esperar 6 semanas. ¿Cuál es el estrógeno? No puedo, no necesito. Puedo arrancar. Segundo, dan ovulación central, ya habíamos explicado, así que lo hace seguro. Pero, aparece su efecto adverso. ¿Cuál es el problemita de tomar progesterona sola? Les dije, se corta el endometrio. Es poti. Por eso le llaman mini píldora. Porque es mínima concentración, por eso el sangrado también es pequeño. Es poti. Les dije que la progesterona retiene líquidos, mastalgia. Cuando lo tomaban mucho tiempo, ¿qué pasaba con la progesterona? ¿Qué hace con el endometrio en crónico? Lo atrofia, genera menorrea. Y retienes líquido y es anabolizante y subes de peso. Porque se parece a la testosterona. Entonces, contraindico, es su efecto adverso. Pero, ¿cuál es la ventaja? Si yo te quito el estrógeno, ¿qué va a pasar, chicos? Mejoras tu perfil trombofínico. Menos trombosis venosa y T, porque te he quitado los estrógenos. Esa es la ventaja. ¿Ya? Y su desventaja, ¿cuál es? Que tiene solo tres horas para tomar la dosis. ¿Ya está? Fácil la ventaja. Fácil. Y ahora sí, con rojo, pregunta de examen, recontra, repetida, el inyectable. Entonces, para todas las pacientes que por conveniencia dicen, doctor, me olvido, ampolla mejor. Y es un montón de pacientes los que optan por esto, se ha creado el inyectable, pero de progesterona sola. Porque, ¿cuál era el problema del combinado? Era mensual, ¿verdad? En cambio, este, miren, es cada, miren, la medroxiprogesterona MXP, cada tres meses. Y para colmo, te puede solucionar dos semanas de vía. O sea, tienes un margen de más o menos dos semanas del depósito. Esa es su principal indicación. Es un método cómodo, cómodo. Miren su tasa de seguridad. Buena, muy eficaz y eficaz en condiciones de experimentar, este, prácticas. El enandato de norgestimato, en net, este, no usamos. Ya usamos la medroxi porque tiene más tiempo de duración. El enandato de norgestimato, no usamos. Es medroxi. Pregunta del residentado. ¿Se puede usar en el posparto inmediato, en el puerpero inmediato? Cosa que si la paciente es la única vez que la vas a ver en atención médica y quiere controlar, doctor, ya mucho en mi cuarto, quinto hijo, bueno, por lo menos, ahí puedes con una ampolla darle un periodo de ventana aceptable. ¿Ya? Es otro dato. Posparto inmediato porque no corta la leche. No corta la leche. ¿Ya? Lo más importante, ¿por qué no deberías recomendar a todo el mundo ponerse ampollas, no? Porque lo primero, no, ampolla no, de frente, no, ampolla no. ¿Por qué? Por esto. Te va a dar hemorragia uterina normal en el primer año. Vas a sangrar. ¿Por qué sangras? Porque cortas el crecimiento. Y como es potente, el sangrado va a ser más abundante que un espote. Vas a cortarlo de seco. Cuando es pequeño, va cortando poco a poco y va sangrando poco a poco. Cuando es potente, lo corta y sangra un montón. Si de por sí les digo, el 60% de las pacientes son ferropénicas, no anémicas todavía, ferropénicas, ¿ya? Hay un estudio en Estados Unidos que de una de cada tres mujeres cuando hace regla, o cuando regla, hacen ferropenia. Una de cada tres. O sea, imagínate que a tu regla de por sí que está al límite tu pobre médula con el hierro, todavía te doy un anticonceptivo que te haga sangrar más, anemia. Por eso, nunca den esto, porque de por sí, puedo asegurar, mayoría de mujeres peruanas jóvenes tienen ferropenia. No anemia, ferropenia. Y están en un cachito de la anemia, ¿ya? Recuerden. Segundo, otro, no, doctor, yo como bien, ya, tiene su hierro bien, ya, no la convences por el sangrado, convencela por esto. En dos años, ¿no?, promedio, vas a tener más o menos un 70%. En tres años, 80% y más adelante, casi 100% hacen a menos regla. O sea, ya no vas a regla. Nunca. Y ahí sí, aunque no crean, la mayoría de pacientes dicen, ¿qué, ya no voy a regla? No, ya no. Porque el útero se atrofia. Y eso sí, culturalmente, es más difícil de pasar, ¿no? Entonces, no, doctor, mi regla tiene que ir siempre, no. No, ¿a dónde se va? Dicen, ¿a dónde se va? ¿Nunca se va? Dicen. No, no, no. Entonces, eso sí es culturalmente más fácil y con eso convences de que no usen los sangrados. ¿Ya? Entonces, la menor red es casi inevitable al tercer año de uso. ¿Por qué a una niña o adolescente, perdón, no le vas a dar jamás, un adolescente de menos de 19 años no le vas a dar nunca? Por esto, porque baja su ansiedad 12. Baja la ansiedad 12. Y sin ir lejos, si tú tienes factores de riesgo de osteoporosis, no, el paciente tiene. No ha hecho deporte, no ha tenido buen aporte proteico o lo que fuera, ¿cómo le vas a dar a cualquier edad? Vas a aumentar su riesgo de osteoporosis. La progesterona cataboliza, ¿ya? Recuerdes. Y finalmente, los efectos pequeños pero importantes, la progesterona se parece a la testosterona, exacerbe el acné. El único que cuidaría será la ciproterona, ¿verdad? Pero acá estamos dando medroxi. Exacerbe el acné. Da cefaleas, no se sabe por qué. Y un dolor abdominal que parece ectópico, ¿ya? Cuando tenga una paciente con descarte de ectópico, pregúntenle, ¿te acabas de poner tu... Ah, puede ser eso. Es un dolor abdominal intenso, parece ectópico, ¿ya? Hay más, pero estos son los más importantes. Y por eso siempre no recomienden los inyectales. No recomienden. ¿Ya? Dénselo solo a pacientes que no pueden usar el anticonceptivo, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente. ¿Cuál era el objetivo de un inyectable, les dije? La practicidad. Lo cómodo que es una sola medicación y que es seguro, doctor. No me puedo olvidar. No, no, no. Yo no quiero ser hijas tanto. Entonces, cuando tienes ese perfil de paciente, doctor, sé que yo no quiero saber nada con los hijos, nada. Entonces, ahí tienes que ofrecerle lo más seguro. Eficacia. Y el anticonceptivo combinado oral, sabes que falla. 8% es alto. Lo único que debes recomendar ahí, allá. ¿No quieres saber nada? ¿El más seguro? ¿El más seguro? Ya. Implante. Si te preguntan, este es el más seguro. Es muy eficaz siempre. Muy eficaz. Es el método anticonceptivo más eficaz que hay. La pregunta del residentado fue dos cilindros del Evo Norgestrel que duran 5 años. Bueno, si la paciente pesa más de 60 kilos, le va a durar 4, no pasa. O sea, solo si mantiene un peso menor a 60, le dura 5. Y no dura 4. ¿Ya? El Evo Norgestrel, ese no. El Evo Norgestrel lo usamos. Evo Norgestrel, E5. ¿Ya? El Evo Norgestrel no. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que como se coloca subcutáneo, ¿no es cierto? La paciente va a hacer crónicamente, crónicamente, una liberación de progesterona que espese el moco. Es el principal efecto. No es la anovulación central. Acá hay un dato clave. Anovulación te da la progesterona por vía oral porque la das a horario. Al dar a horario, pa, 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 está notando el eje de la GNRH. Pero cuando das crónico, sin dosis, crónica liberación constante, la GNRH se adapta y al final no le puedes parar su pulsación. Pero el mecanismo final principal es el expresamiento del moco, que es suficiente también para la anticoncepción. Entonces, el implante, a diferencia del vía oral, tiene menos efecto anovulatorio. Se le pueden escapar algunos ciclos de la GNRH, pero sí o sí o sí espese el moco. Por eso es seguro. ¿Ya? Nunca te vas a olvidar porque ya está implantado. ¿Ya? Y como toda progesterona, te va a dar spotting. ¿Pero por qué spotting y no sangrado abundante? Porque es chiquita la liberación. Es pequeña. Entonces, va cortando el endometrio poquito a poco. ¿Ya? ¿Qué va a pasar sí o sí en tres años? A menor reto. Pero lo más probable es que la paciente esté decidida, ¿no? Porque dice, no, yo no quiero. Entonces, lo más probable es que se corta la reta. No importa. Y tengo que seguir. ¿Ya? Más trombosis venosa profunda y TEP. Esto sí es un dato. Esto es importante. Trombosis, cáncer de mama y adenoma. Más. ¿Qué quiere decir? Que las pacientes que toman los anticonceptivos combinados o progesterona sola, lo toman por periodos. Periodos, ¿ya? Tu periodo más largo que hayas tomado anticonceptivos, probablemente hace un año o dos, lo dejas, vuelves. Casi siempre depende de qué. De que estén o no en pareja, ¿no? De la actividad sexual es algo obvio. Nadie va a pagar o va a medicarse si no lo necesita. Pero, ¿qué pasa cuando se ponen el implante? No hay pare. No hay pare. Los cinco años parejos recibe. Entonces, ese hecho de que se administre crónicamente, hace que el implante respecto del resto tenga mucho más trombosis, mucho más cáncer y mucho más adenoma. Esa es la explicación. No es por la droga, es por la forma de administración. Entonces, tiene que saber la paciente que le puede dar una trombosis, tiene que saber que su riesgo de cáncer de mama aumenta y que su adenoma también, respecto de tomar solo progesterona o inclusive inyectables. ¿Ya? Ahora, si tú me dices que vas a tomar la piedra inyectable cinco años sin parar, ya pues, aparecería el mismo error, ¿no? El mismo factor de riesgo. Pero no es algo usual. Muy bien. Entonces, hemos explicado los anticonceptivos más importantes que hay. Ahora, sí, rápidamente, el resto. Doctor, ¿qué hago si la paciente tiene una contraindicación absoluta? No puede tomar hormonas. No puede. Pero quiere un método eficaz. Entonces, ¿cuál es el único que viene a rescatar? El DIU. El DIU está reservado para todas las pacientes mayores de 35 años, fumadoras, o que tengan contraindicaciones cardiovasculares, trombosis y tromboembolismo pulmonar, hepatopatías severas, ¿no es cierto?, o riesgo de cáncer endocrinos, ¿no? Cánceres que responden a hormonas, cáncer de mama, cáncer de útero. Entonces, si la paciente tiene estos riesgos, ¿correcto?, estos riesgos, y le contraindica un anticonceptivo hormonal, su salvación es un DIU. Entonces, los dos DIU actualmente que tenemos son los DIU activos, ya no se ponen DIU inactivos. Los DIU inactivos simplemente inflamaban el útero, nada más. Al inflamar el útero, el esperma no podía avanzar, porque en la inflamación terminaba muriendo, o el cigoto, cuando quería implantar, no podía, porque trataba de inflamar. Entonces, los DIU sin actividad, su efecto principalmente era antiimplantatorio. Con el tiempo se desarrollaron dos activos, T de cobre, 380, y la T de levonorgestrel, 52, ¿de acuerdo? Entonces, la T de cobre, 380, el primero en inventarse, dura 12 años, no 10, 12, 12. Y son de elección en estas mujeres mayores de 35 años. ¿Por qué? Porque si te pongo a los 35 años, 35 más 12 es 47. ¿Cuál es la probabilidad de salir gestando, se acuerdan, cercano a los 50 años? Cero, ¿no? Pasado los 45, era 3, ¿no? 5, 3%. O sea, ya no hay, pues. Entonces, te pongo una vez, y ahí se acabó. Esa es la ventaja, de poner un DIU a esta edad. Si le pones un DIU antes de los 35, igual le va a durar 12 años. Pero si por A o B le ponen un DIU antes de los 25 años, por A o B, solamente dura 10. Recuerda. El DIU en la mujer joven menor a 25 años solo dura 10 años, nada más. ¿Ya? No 12. 12 dura cuando es mayor a 25 años. Y si es mayor a 35, ya no se lo quitas hasta la menopause. Lo que dure. ¿Ya? Muy bien. Este es el... Miren su eficacia. Es muy eficaz, pero ojo, a 2%. 2% puede fallar un DIU. Claro. Ven acá. 2% se expulsa solito. Se expulsa. Porque es un cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces su tasa de falla es por lo que se expulsa. Entonces acá está la pregunta. ¿En qué momento se expulsa? Al mes. Lo más frecuente es que se expulse al mes. Por eso el control, ¿cómo tiene que ser? Al mes. ¿Ya? El momento más alto de que se expulse un DIU es al mes. ¿Por qué se expulsa? Bueno, porque es un cuerpo extraño o porque la paciente tiene un problema anatómico que nadie se dio cuenta. De repente hay un miomita, tramural, así, y eso hace mecánicamente que se expulse. Seguimos. El AT de cobre se tiene que poner a las 48 horas del posto y si no lo pusiste, te esperas 4 semanas. ¿Está bien? O lo ponen justo con el parto o te esperas 4 semanas. ¿Por qué se debe eso? Por el riesgo de infección. De infección. ¿Ya? Entonces, cuando uno coloca un DIU, cuando uno coloca un DIU, vengan acá, marquen acá, EPI al mes. ¿Qué significa? El DIU tiene riesgo de causar EPI en el primer mes después de su colocación. Porque arrastra bacterias. Y si le da un EPI asociado al DIU, tiene que ser en ese mes. No valen EPI después del primer mes. No, eso es otra cosa. Si es por el DIU, es el primer mes. ¿Ya? Entonces, aquí iba mi explicación. Que si una mujer acaba de dar al USTAM, pues está en el puerpero inmediato, ¿no? 48 horas. Le puedo poner el DIU y no pasa nada. Porque todo eso ha sido un revoloteo de bacterias. Bueno, el parto ha sido todo un... O sea, los fluidos. Está todo contaminado. ¿Midium? Pues arena en el desierto. Bueno, no va a hacer nada. No va a arrastrar bacterias. Y como el útero está súper inflamado, la respuesta inmune controla cualquier infección. Pero si ya te pasas de 48 horas, ya supuestamente está limpio todo. La respuesta inmunológica baja. La inflamación. Entonces, ahí sí puedes sembrar. Entonces, ¿qué te queda? Esperar nomás. Bueno, esperamos hasta las cuatro semanas que sé que pasen cuatro semanas con ese endometrio. Se vuelve a recubrir. O sea, su capa endometrial aumenta, su barrera aumenta. Entonces, ya le puedo poner sin riesgo. Sin riesgo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué dijimos control al mes? ¿Cuál era el tema del control al mes? Que se expulsa. Se expulsa, ¿no? Y puede haber una EPI también al mes. Ya está. Marcamos con rojo, que fue la única pregunta de examen importante. Altera la capacitancia, ¿no? ¿Para qué le ponen cobre? Para que el esperma no se capacite. ¿Ya? Ya, entonces. El esperma no capacitado. ¿Qué pasa? No puede liberar su reacción acrosómica. Los espermas, no se olviden. Pongan, por favor, altera la capacitancia. No, capacitación, chicos. ¿Ya? Capacitación. La capacitancia o compliance es un término vascular. Capacitación. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? El esperma, como ven acá, cuando vean el endocrino, tiene esta configuración. Él es un espermito. Entonces, tienes el esperma, acá adentro está su acrosoma, adentro. Y por fuera tiene una capa glucoproteica. ¿Está bien? Entonces, para que este esperma madure, madure, ¿dónde madura? En el epididimo. Alcanza movilidad. Cuando ya es móvil, está maduro. Avanza y llega al cervix. Cuando llega al cervix, ¿qué hace? Se capacita. Pierde esta capita azul, esta capa glucoproteica. Deja libre aquí a su membrana. Cosa que su membrana, cuando entra en contacto con el ovocito, ¿qué va a liberar? El acrosoma. Si no se capacita, si no tiene esta membrana, si mantiene esta membrana, nunca va a reconocer al ovocito. Imagínate que el esperma se raye y en el deferente empieza a hacer reacción acrosómica. ¿Qué crees que hace? Hace hueco, pues, ¿no es cierto? Las enzimas del acrosoma destruyen, son proteolíticas. Imagínate que se malogre un mecanismo y en el testículo empieza a hacer hueco el espermatozoide. Entonces, para evitar eso, ¿qué pasa? Salen como una cápsula de seguridad, por si acaso. Rompese solamente en el cervix. Entonces, el cervix rompe la seguridad y ya está listo para trabajar. ¿Recuerda eso? Muy bien. Seguimos. El diú de cobre, como es un cuerpo extraño, genera hipermenorrea. Ese es el dato. Más o menos tres meses. Entonces, durante tres meses, hasta que se acostumbre el útero, puede haber hipermenorrea. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, recuerden el término de hiper, era más de 80 mililitros, ¿no? ¿A qué se debía tener hipermenorreas? A que no puedo, no puedo contener el sangrado. En este caso, ¿por qué no podría? Porque la T evita la contracción uterina. La T evita la parte mecánica. Entonces, puede esperarse un hemorragio uterino normal los primeros meses de tratamiento. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Seguimos. Epi recurrente. Esto también es dato. Si la paciente tiene dos o más epis asociadas a DIU, y el DIU es de cobre, deberías cultivar en el DIU actinomyces israeli. Es una bacteria que en condiciones de la T, la T le da condiciones para crecer, que no es normal que crezca. Epi recurrente es dos o más actinomyces israeli. Hay que cultivar en el DIU y en la mujer. ¿Ya está? No usar si está con epi, pues, ¿no? No vamos a usar si está con epi. ¿Por qué? Porque le arrastras nueva flora. Está con epi ahorita todo inflamado, y al colocar un DIU arrastras nueva flora. Puedes alterar la respuesta al antibiótico que recibe el paciente, o puedes sembrar otra infección. ¿Ya? No dar si tiene tuberculosis. ¿Correcto? Puedes sembrar los granulomas. No se debe dar. No dar si tiene una hemorragia uterina normal, maligna. Puedes tener un cáncer de cervix, pones el DIU, rompes y siembras. No se puede dar si hay una tumoración de origen maligno, o al menos incierto. ¿Ya? ¿Ya? Se da 5% de ectópicos comparado con los otros métodos, porque como inflama la cavidad uterina, el cigoto viene, y no encuentra inflamado, se regresa y hace ectópico. Tiene más riesgo de ectópico. Y acá está la otra pregunta, examen repetido. Si la paciente le falla la T, le retiras en la primera mitad, porque la mitad de pacientes van a tener aborto. Y se hace un control ecográfico. ¿Cuál es el manejo en una paciente que tiene DIU? En la primera mitad, se le hace un control ecográfico y se le retira, porque la mitad van a terminar haciendo un aborto. El control ecográfico es para ver la posición del DIU y para ver si está viable o no. Sin embargo, tienen que explicar a la paciente que si no se aborta a su hijito, no hay problema, porque no causa malformaciones. No causa malformaciones. En cambio, si a una paciente le falla el método hormonal, sale gestando y sigue tomando células, sí es teratogénico. Hay que explicarle que su estrógeno que está tomando puede haber sido teratogénico. Muy bien, entonces, de todo lo que hemos visto acá, ¿cuál es lo que más molesta en el uso de la T de cobre? El H1. Esto es lo que más molesta. La hipermenorrea es lo que más fastidia. Entonces, para eso se inventó la otra T. La T de Levodorgestrel, 52 miligramos, cuyo efecto es, acá está bien claro, mejora la anemia. Mejora la anemia. Es mucho más segura. Miren su tasa de seguridad, 0,1 de cada 100. Súper segura. ¿Por qué? Porque espesan el moco. Vamos a poner acá. Espesan el moco. No, me entiendes. Como tiene el Levodorgestrel, el Levodorgestrel es poco y le da mayor seguridad. No, pero ya no entiendo. Usted dijo que el DIU tenía que darse en pacientes que no podían recibir hormona. ¿Cuál es el sentido? Es que esta no es la indicación. El Levodorgestrel se indica en pacientes que tienen hemorragia uterina normal y quieren un método anticonceptivo. Si tienen hemorragia uterina normal y quieren un método anticonceptivo, el que mejor controla la anemia y el sangrado, y eso lo vamos a ver más adelante en HUA, es el DIU del Levodorgestrel. Esa es su indicación, ¿ya? Esa es su indicación. Porque este Levodorgestrel que tiene, igual tiene efectos adversos. Miren, tiene cáncer de mama, efecto adverso, tiene adenome hepático, efecto adverso. Así que, no es, no salva, pues, no salva de sus efectos adversos. Otro dato, dura solo 5 años. No lo olvides, ya no 12, 5. Y cuando es severa el HUA, tienes que cambiarlo cada año, si quieres que haga efecto. ¿Ya está? El uso es igual. ¿Por qué baja el ectópico? ¿Por qué baja el ectópico respecto de la T de cobre? Porque su inflamación es menor. La inflamación que hace del útero es menor, entonces baja el riesgo de que haya ectópico. ¿Ya? ¿Qué más? Al darle bonorgestrel, ¿qué pasa con el endometrio? ¿Está la progesterona? ¿Favorece o no la implantación? Favorece. Entonces, como hay favorecida a la implantación, hay menos ectópico. Y este dato es importante. Se expulsa más. 2 a 10% se expulsa. ¿Ya? Porque tiene el componente hormonal. Pero eso es cuando la paciente tiene un problema anatómico. ¿Ya? Entonces, si es que no se expulsó, su seguridad es buena. Pero si no, tiene más riesgo de expulsión. Por eso se controla el mes. Eso ya les expliqué. Y aquí hay otro datito que sí me interesaría que no lo dejen pasar. No usar en EPIs de hasta hace 3 meses. No usar si el paciente tiene una ITS. No usa. Y bueno, el de la hemorragia uterina normal malina, eso ya lo expliqué, ¿no? Porque ese es siempre. Entonces, esto hay que explicar para que no quede al aire. ¿Por qué no le puedo dar en una EPI de hasta hace 3 meses y arriba, qué decía en la T de cobre? EPI actual, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué no le puedo dar si tiene ITS? Bueno, porque la progesterona, el levonorgestrel, ¿qué hacía con el endometrio? Lo atrofia. ¿Qué pasa si no tienes endometrio? ¿Qué pasa con tu vulnerabilidad, tu barrera mecánica? Se va, pues no es cierto. Entonces, tu útero está más vulnerable de sufrir una infección por clamiria, por gonococo, por anaerobio. Entonces, el diú del levonorgestrel te cuida de la EPI, claro, porque es pese el moco. A futuro. Si ahorita tiene una ITS, una clamiria, un gonococo, una vaginosis, o si tuvo una EPI hace 3 meses y todavía no terminó de curar ese útero, no le pongas porque vas a aumentar su riesgo de infección. ¿Ven la diferencia? Entonces, esa es una paradoja, es la paradoja de la EPI, ¿eh? Y les digo porque casi siempre se confunde. El levonorgestrel protege, te da menos EPI porque es pese el moco, pero no lo puedes dar al inicio si es que hay riesgo de EPI al inicio. De ahí te protege, pero al inicio aumenta el riesgo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado los intrauterinos. Ya está, entonces, nadie se te va a pasar, ¿verdad? Acá están las adolescentes, acá están todas las mujeres en edad fértil hasta los 35, y acá están las mayores de 35, y vas jugando en función de sus comorbilidades. No pueden fallar ninguna pregunta anticonceptiva. Entonces, la única pregunta es, ¿y ahora para qué siguen los quirúrgicos? Solo para el que viene y dice, ¿sabe que el doctor ya no quiero tener? Nunca, no, nunca, nada. Cada vez menos usado, pero es un método clásico. Bueno, tajante, no quiero saber nada, corta. Esto lo suele haber superado el uso del implante, ¿no? Pero no le da la opción al varón, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el implante es caro, ¿no? Entonces, por temas económicos en la mujer y por temas de disponibilidad en el varón, se sigue optando por el quirúrgico definitivo. El método de ligadura de trompas se llama la cirugía de pomeroy, ¿ya? Es una mini laparotomía. Hay que abrir cavidad, por eso es riesgosa. Se puede hacer ambulatoria a partir de un establecimiento 2-1, ¿ya? 2-1, en un 2-1. Chicos, se corta la mujer por gusto, ¿ah? Porque miren la tasa de error, 0.5. O sea, es muy eficaz, pero no tanto como un implante. O sea, tampoco no es que es la técnica, ¿no? Falla, recanaliza, falla la técnica del cirujano. Entonces, antes de las 48, misma lógica del posparto, porque todo está inflamado y a un cortecito más no pasa nada. O te esperas 6 semanas a que desinflame todo. 2 semanitas más que el DIU, ¿ah? Porque está inflamado. ¿Por qué, perdón? Porque cirugía. Si estás en la ciudad, observas 4 horas a la paciente, que no complique. Si están en el campo, la internas un día, ¿ya? Si están en la ciudad 4 horas, en el campo un día. Por el riesgo de lesión de víscera, de vaso, ¿ya? Perforación de víscera o vaso en la cirugía. Y se controla a los 7 días. ¿Para ver? Para la herida, ¿ya? Para la herida. Y la pregunta de examen fue el método masculino. Ahí está. Es mucho más seguro. Esa fue la pregunta de examen. Es mucho más seguro. La recanalización de la vasectomía es mucho más rara. Es más seguro. Así que si realmente la pareja no quiere volver a tener hijos, el que debería ligarse es el hombre. ¿Ya? Es más seguro. La técnica es la curia, inclusive. Menos riesgo de infección y es más barata. Más barata. Lo único que tienen que saber es que tienen que esperar 20 eyaculaciones a que salga todo el semen que está en el camino, todos los espermas que están en el camino, el deferente, todos, todos. O tres meses, que es lo que dura una oleada de espermática y los demás espermatozoides mueren. ¿Ya? Se observa la mitad de tiempo, dos horitas en la ciudad y seis horitas si está en el campo. Así que recontra seguro. Pero obviamente por razones culturales sabrán que este es el que menos se aplica. ¿No es cierto? Es un tema ya cultural. ¿Ya está? Quirúrgicas. Entonces, ¿cuál es la indicación? Método permanente. Y cuando lean la norma técnica van a ver que ahí habrá por lo menos unas cuantas docenas de contraindicaciones según lo que la paciente tenga o no. Entonces, en resumen de eso, no se puede hacer un método quirúrgico a los adolescentes, a los pacientes con un problema mental, psiquiátrico o a los que estén bajo presión. Así en resumen, ¿no? De la cantidad de contraindicaciones que hay, las tres más importantes son adolescentes, problemas psiquiátricos o bajo algún grado de presión. No debería. Más aún con todo el tema que hubo de gobierno Fujimori, la norma técnica es súper estricta en qué hace que un médico no debería hacer caso y no debería hacer una ligadura. Hay varias condiciones. Bueno. Y finalmente, el anticonceptivo oral de emergencia, curiosamente, bien preguntado, bien preguntado, hasta yo diría tendencia, si hay algo que va a venir nuevo por estadística, debería ser otra vez este, ¿no es cierto? Se vino. El anticonceptivo oral de emergencia siempre se conocía, fue el método de Yuspe. Lo que hizo Yuspe fue aumentar la dosis de una pastilla combinada. ¿Para qué? Para buscar dosis altas de progesterona. ¿Qué es lo que se busca en el anticonceptivo de emergencia? Es pesar el moco. Eso es lo que se busca. Hoy día fue la violación, hoy día falló el método, hoy día hubo la relación sin método anticonceptivo, hoy día fue el riesgo. Entonces, ¿cuál es el proceso natural? Ya, supongamos que la mujer ya, la más mala suerte, ayer fue su ovulación, ya ayer, el lobosito está listo, está ahí esperando, ¿ya? Entonces, en ese escenario de mala suerte, el siguiente que nos queda es el varón, ¿no es cierto? Tiene el esperma que le puede durar cinco días, pero ese esperma va a llegar de frente, ¿ahorita va a fecundar? No. ¿Qué necesita? Capacitarse. Ese proceso de capacitación en el cuello puede demorar uno o dos días capacitándose, perdiendo la cubierta. Entonces, ese es tu pequeño margen con el anticonceptivo. Por eso el anticonceptivo oral de emergencia, lo que busca es dosis altas de progesterona para espesar el moco, y los atrapas a todos ahí. Nadie va a ver. ¿Correcto? Pero tienes pocos días, tienes menos de 72 horas. Tienes menos de 72 horas. ¿Ya? Entonces, cuando Yuspe lo inventa, le da a las pacientes dosis altas de progesterona, pero lamentablemente se lleva dosis altas de estrógeno. ¿Y quieren qué pasa? Vomita, duele la cabeza, dolor abdominal, o sea, efectos adversos. Yuspe es muy violento por la cantidad de estrógeno. Entonces, felizmente se hizo justicia, ¿no? Y se creó un medicamento exclusivo para este evento. Si no existía esto, y solo se usaba el de Yuspe era porque no había una aceptación social para vender este medicamento, que ahora ya la hay. Es el Levonorgestrel de 0.75 o de 1.5, dependiendo, ¿qué tienes que darlo? Si es 0.75, dos dosis, cada doce, o de 1.5, una sola dosis, y tienes esta ventana. Ojo, no vayan a quedar igual hasta el tercer día. No, no, no. Es la mayor probabilidad en el primer día, baja en el segundo día, y en el tercer día puede llegar hasta un 75% de eficacia. Así que si realmente la eficacia máxima es en el primer día, hasta de inmediato, de inmediato, ¿ya? Hasta el 72 días se acepta la eficacia. Pasado eso, ya no. Entonces, ¿existirá algún otro método de emergencia? Sí. A los 72 se te pasó el esperma, ya, pues caballero, avanzó, y puede fecundar. ¿Cuál es tu última opción? Que no implante. ¿No es cierto? Que no implante. No, doctor, pero ya, ese es un tema ya cultural, definir vida, ya ese rollo ya. Los argentinos se han peleado hace poco, otro día vendrá la pelea. Pero el DIU te puede hacer anticoncesión de emergencia, según la literatura, hasta el día 5, hasta el quinto día. Puedes, de alguna forma, matar al espermatozoide en el camino, y con inflamación, tener el DIU, puede haber una implantación vaga. DIU de cobre, cobre, ¿ya? Cobre. Es una opción. La norma, o la guía del OMS, dice que pasar el quinto día, el único método, ya es la interrupción voluntaria, el embarazo, ¿no? IBE, con, bloqueantes de los receptores de progesterona, la MIFE-PRISTONA. Y eso ya es la guía de aborto. ¿Ya? La guía de aborto dice, que la MIFE-PRISTONA, un bloqueante de la progesterona, es el medicamento de elección, para la interrupción voluntaria, del embarazo. Obviamente, acá no hay progesterona, porque no es legal, ¿no es cierto? Pero en los países donde es legal, sí se vende. Y de segunda línea, ¿cuál es? Misoprostol. Misoprostol. Ya, eso lo van a ver en aborto, en OBSTE, es la guía del aborto seguro de la OMS. Acá ya no se puede ver, ya no alcanzaría el tiempo. No.